Hola chicos, bienvenidos a mi canal que se llama Martín Uki Gómez San Martín. Hoy os estaréis preguntando qué voy a hacer si no se puede salir de casa. Pues, es pan comido. Voy a enseñaros las cosas que se hacen en la cuarentena. ¿No sabéis lo que hace en la cuarentena? Vosotros prestad atención. La primera cosa que hago en la cuarentena es, a veces, ayudo a poner la mesa y a quitar la mesa en la cena. Yo a veces juego y otras veces no juego porque veo el móvil. Siempre puedo estar con mi mamá, mi abuelo, mi papá y entonces puedo jugar con ellos. Entonces, a veces vengo yo a un hotel, una película y yo me quedo jugando o a veces veo la película con ellos. Eso es lo que más me gusta de toda la cuarentena y lo que hago en la cuarentena. Y lo que no me gusta de la cuarentena y no hago es jugar con mi prima porque está en otra casa y no puedo salir a la calle. Os voy a decir un pequeño secretito que tengo. Que se me cayó el diente. ¿Veis? Y entonces, el ratoncito, ¿sabéis lo que me trajo? Me trajo, pues, una cinta de gimnasia y maquillaje. Pero no subamos a eso porque estamos haciendo colores. Chicos, yo creo que os podría enseñar que hago la cuarentena en la vida real, no diciéndolo en el móvil. Así que, cuando termine, que va a ser a las cinco de vosotros, si dejáis muchos likes, os pondré cómo hago eso en la vida real. Más o menos lo que vosotros queráis. Pero si ponéis alguno, lo haré. Así que, lo siento, aunque sea un vídeo muy corto, pero si queréis, hago otras partes de lo que hago. ¡Chao! Y dejar muchos likes, como he dicho antes, y adiós, suscribiros.